Vamos a empezar con la mano, vamos a ver eso Es tan sanaje Como el amor de mujer Ay, vive en tu vida Pero hay algo que no es Yeah, de esa sanaje Oh, yeah Yeah, yeah, yeah De esa sanaje Agua de balanquia De ríos y cada uno que se El dinero te va Yeah De esa sanaje Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Martín Pérez Ok, vamos entonces, vamos a bailar Vamos a bailar aquí Vamos a la pista de baile Recordando esta barata Bueno Con razón y sin razón Entre los que se habla De amor Unos quieren y otros se lejan que Él se soñó Por lo que Amores queridos A la vida de los que no Amores perdidos Que nadie me devolvió Con razón Sin razón Con razón Sin razón Con razón Sin razón Con razón Sin razón ¡Vamos! 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 Me sé que quiero decir amor y ganar La cara sincera, en el cielo de la barbeza, le encuentro al mar Capirá, mirá, ganarse, ganar, 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 ganar Preguntare, respuesta, en donde esperanza Sueños que son tu amor, son sueños que son tu amor Y yo necesito saber si quieres ser mi amor Algo de mi, algo de mi, algo de mi, algo de mi Se va muy lento, quiero vivir, quiero vivir Sabes por qué te hagas amor, te vas amor No te quedas porque no es más para mí En mi casa, en mi alma, hay un sitio para ti Para mí, sí, para mí, para mí, hay un sitio para mí La huella de tu encanto ha hecho raíces, perdida Y vuelve a reír tus ojos tristes, perdida 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 No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca nadie te dará Nunca más, nunca más, jamás, jamás. La la ira, la la ira, la la ira, jamás, jamás, la la ira. La la ira, la la ira, jamás, jamás, la la ira, jamás, jamás, jamás. La ira, la ira, la ira, jamás, 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 jamás. La ira cruzó, cuando la fuente que tú me dejaras, cariño malo que te perdone Dios.